Profundo el músculo tensor de la fascia lata y el músculo sartorio, podremos encontrar al músculo cuadriceps femoral que como su nombre lo dice, está conformado por cuatro músculos, los tres bastos y el recto femoral. Todos están inervados por el nervio femoral y son insertados en el tendón común del cuadriceps femoral, el cual se continúa en la rodilla con el nombre del ligamento rotuliano, los cuales escribiremos de superficial a profundo. Primeramente tendremos al recto femoral que consta de dos cabezas, una recta que se origina en la espina ilíaca antero inferior y la refleja que se origina en el ilión por encima del acetábulo y se inserta en el tendón común del cuadriceps femoral y está irrigado por la arteria femoral profunda y es el encargado de flexionar el muslo y extender la pierna. Después tendremos al gasto lateral que tiene origen en el troncante mayor en el labio lateral de la tuberosidad del glútea y el labio lateral de la línea áspera, está irrigado por la arteria circunfleja femoral y es el encargado de extender la pierna. Después tendremos al músculo medial que se origina en la línea intertrocanteria y el labio medial de la línea áspera, está irrigado por la arteria femoral profunda y es el encargado de la extensión de la pierna a nivel de la rodilla. Después tendremos al basto intermedio o crural que se origina en la cara anterior y lateral del fémur, está irrigado por la arteria circunfleja femoral lateral y es el encargado de extender la pierna. Profundo a todos los músculos ya mencionados se encuentra el psoas ilíaco, el cual tiene dos porciones, una porción del psoas mayor que se origina en los discos intervertebrales de T12AL5 y se inserta en el troncante menor del fémur, una porción ilíaca que se origina, como su nombre lo dice, en la cresta ilíaca, en el ala del sacro y en los ligamentos sacroiliacos anteriores para insertarse en el tendón del psoas mayor. Está innervado por los nervios lumbares, por el nervio crural, está irrigado por las arterias lumbares, arteria hilolumbar, arteria circunfleja ilíaca profunda y a veces por la arteria obturatriz. Este músculo se encarga de flexionar el muslo a nivel de la cadera. En el canal de Hunter, como ya habíamos mencionado, discurre la arteria y vena femoral, que descienden medialmente a través de este canal hacia el muslo y en sentido posterior a través de una abertura en el extremo del músculo aductor mayor, conocido como hiatoaductor, para abrirse paso en la fosa pupitlia para convertirse en vasos pupitlos por detrás de la rodilla. También podemos apreciar, procedente al paquete vascular femoral, la presencia de ramas nerviosas que se incorporan al propio nervio nervio femoral, el nervio safeno que procede del interior del conducto de Hunter. Y bueno, recordando los límites del canal de Hunter o conducto de Hunter o aductor, están dados por el músculo vasto medial, el músculo aductor largo, y pasamos a los músculos de la región medial. Esta se divide en tres planos. En el plano superficial podremos encontrar al músculo gracil y al pectinio. También al aductor largo. Bueno, el músculo gracil se origina en la rama inferior del pubis y se inserta en la porción superior de la cara medial de la tibia. Está irrigado por la arteria femoral profunda, innervado por el nervio obturador y es el encargado de aducir y flexionar el músculo. Debajo se puede encontrar a la arteria y vena femoral. Como pueden observar en la imagen. Posteriormente tenemos al músculo pectinio, que es originado en la rama superior del pubis y se inserta en la línea pectinia. Está irrigado por la arteria circunfleja femoral medial, está innervado por el nervio femoral y el nervio obturador y es el encargado de aducir y flexionar el muslo a nivel de la cadera. Posteriormente tendremos al aductor largo, que este se origina en el cuerpo del pubis y se inserta en el tercio medio de la línea áspera del fémur, irrigado por la arteria femoral profunda e innervado por el nervio obturador y se encarga de aducir el muslo. Debajo de esto podremos observar la presencia de la rama superficial del nervio obturador y las ramas de las arterias obturatriz y desde luego el siguiente plano, que está dado por un solo músculo conocido como aductor corto. Este se origina en la rama inferior del pubis y se inserta en la línea pectinia, irrigado por la arteria femoral profunda y se innerva por el nervio obturador y es el encargado de aducir el muslo. Ya por último podremos pasar al plano profundo, donde podremos observar a la rama profunda o posterior del nervio obturador con la presencia de las ramas de los vasos obturatrices. Debajo de estas estructuras podremos observar al último músculo de esta región, conocido como aductor mayor. Este tiene origen en la rama inferior del pubis y se inserta en la tuberosidad glútea, en la línea áspera y se irriga por la arteria femoral y está innervado por el nervio obturador y es el encargado de aducir el muslo. Y bueno, por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención.